DOLOR EN LAS MAMAS Habitualmente, las causas de dolor en las mamas en una madre lactante pueden ser tres. Este video muestra cómo evaluar y tratar estas tres condiciones. Los pechos demasiado llenos de leche están congestionados. A menudo, esto sucede a la subida de la leche unos días después del alumbramiento. También se produce si el bebé no ha mamado con la suficiente frecuencia o si no agarra bien el pezón y no vacía el pecho. En ambas mamas se experimentará la sensación de tenerlas muy llenas, endurecidas y sensibles. Observe en primer lugar si el bebé ha agarrado bien el pezón. Si no lo ha hecho, ayude a la madre para que aprenda a colocar mejor al bebé. A continuación, explique a la madre cómo reducir la congestión de las mamas. Aquí tiene seis sugerencias. Primera, justo antes de dar de mamar, la madre puede aplicarse paños limpios, húmedos y calientes en los pechos durante unos minutos, para ayudar a que fluya la leche. Segunda, un masaje suave de las mamas también es útil. Realice movimientos circulares con los dedos alrededor de la mamá. Tercera, la madre puede extraer manualmente una pequeña cantidad de leche para que al bebé le resulte más fácil agarrar el pezón. Cuarta, debe dar de mamar a menudo, como mínimo cada una o dos horas. Se debe vaciar primero el pecho antes de ofrecer el otro al bebé. Quinta, cambiar de postura al bebé permite que se vacíen todas las partes de la mamá. Y la última, tras dar el pecho, puede extraerse leche hasta que se sientan las mamas más blandas y se sienta más cómoda con ellas. Si no se vacían, los pechos congestionados se pueden infectar. Para sentirse más cómoda con los pechos después de dar de mamar, puede aplicarse un paño frío en ambas mamas y mantenerlo entre 5 y 10 minutos. Al tacto, un conducto mamario bloqueado adoptará la forma de un bulto duro y sensible en un lado de la mamá. La madre no presentará fiebre y se encontrará bien. Esto puede ocurrir si la leche no fluye bien. Por ejemplo, si el bebé no agarra bien el pezón o si le presiona el pecho al mamar. Observe a la madre cuando da de mamar y ayúdele a colocar mejor al bebé si es necesario. El bebé debe beber bien para vaciar el pecho. Cuatro sugerencias para aliviar un conducto bloqueado. Primera, recomiéndele que debe de mamar al bebé frecuentemente, cada uno o dos horas y siempre que el niño tenga apetito. Haga que en primer lugar ofrezca al bebé la mamá dolorida. Si no puede dar de mamar, es importante sacar la leche con frecuencia. Segunda, un paño húmedo y caliente sobre la mamá afectada antes de dar de mamar puede ayudar a que fluya la leche. Tercera, a medida que el bebé mama, haga que la madre comprima suave y continuamente la zona del conducto bloqueado. El bebé ayuda al chupar el pezón y la madre ayuda con la compresión. Y última, para ayudar a eliminar el bloqueo, también puede masajearse ese lado mientras da de mamar, mediante movimientos circulares de los dedos desde la axila hasta el pezón. Después de dar un par de amamantamientos correctos, el bloqueo debería empezar a resolverse y debería desaparecer al cabo de uno o dos días. Un conducto bloqueado, sin tratamiento, puede avanzar hasta convertirse en una infección mamaria. El bulto enrojecerá y estará caliente, hinchado y doloroso, y ella se encontrará mal y a menudo tendrá fiebre. Si presenta un bulto muy doloroso e hinchado, podría ser un absceso y tendría que drenarlo un médico experimentado. Al tratar una infección mamaria, asegúrese de que el bebé agarre bien el pezón y siga los cuatro pasos recomendados para los conductos bloqueados. Primero, dar de mamar con frecuencia, empezando por el lado infectado. La leche no presentará ningún peligro para el bebé. Segundo, aplicar un paño húmedo y caliente. Tercero, comprimir suavemente la mama. Y último, masajear suavemente la mama. Recuerde, la zona es sensible al tacto. En una infección mamaria, la leche no está infectada, únicamente el tejido mamario. Sigue siendo buena para el bebé. Es preciso que la leche siga fluyendo del pecho infectado, dando de mamar al bebé frecuentemente o extrayéndose leche con regularidad. No obstante, si la madre es infectada por VIH, debe dar de mamar únicamente con el pecho sano, evitando la mama infectada. Hasta que deje de tener fiebre, puede extraerse y desechar la leche de la mama infectada. Entonces, el bebé podrá volver a mamar de ambos pechos. Administre un antibiótico a la madre, por ejemplo, dicloxacilina. Puede tomar paracetamol para el dolor y la fiebre. Aconsejele que vuelva a la consulta si no experimenta mejora después de un día de tratamiento. Si tiene una infección mamaria, está enferma. No debe trabajar. Debe guardar cama, beber muchos fluidos y tener al bebé con ella para darle de mamar con frecuencia. Recuerde, cuando las mamas están congestionadas, ambas darán la sensación de estar muy llenas, duras y sensibles. Un bulto doloroso en una mama es probablemente un conducto bloqueado. Si no se encuentra bien, podría tener una infección mamaria. Ante todo problema, asegúrese de que el bebé se agarre bien al pezón y de que la leche fluya bien. Debe dar de mamar al bebé o sacarse la leche cada una o dos horas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!